El Real Madrid renueva a Alex Jiménez, el proyecto de lateral derecho de la fábrica del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día. Pues bien, efectivamente tenemos que hablar de cantera, tenemos que hablar de un jugador tremendamente interesante de la cantera del Real Madrid, de la fábrica. Tenemos que hablar de Alex Jiménez, un Alex Jiménez que ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2028, el lateral derecho del Juvenila, que este próximo verano va a empezar a trabajar con el Real Madrid-Castilla. Y es que Alex Jiménez, a sus 17 años, es ahora mismo el proyecto más importante en el puesto de lateral derecho de toda la cantera del Real Madrid. Un futbolista que promete muchísimo, que tiene muchísimas cualidades interesantes, físicamente es un portento, tiene una grandísima capacidad de conducir en la banda y en el carril derecho, gran capacidad de pase y un bastante buen finalizador dentro de la fase ofensiva. Un lateral derecho, pues, de los que gustan, ¿no? Dentro del Real Madrid. Y que muchos lo comparan con Dani Carvajal en cuanto al esfuerzo, en cuanto al carácter, en cuanto al empuje. Yo diría que es un jugador más limpio técnicamente y que quizá todavía no llegue a ese nivel de Carvajal en sus inicios, a nivel de celeridad en el espacio corto, a la hora de, digamos, pelea, brega. Pero, desde luego, estamos hablando de un jugador Alex Jiménez que tiene todas las condiciones y la calidad en ese grandísimo pie derecho para crecer en el Real Madrid. Me apetecía hacer vídeo de cantera, me apetecía hablar de Alex Jiménez, que nunca le hemos dedicado tiempo atrás un vídeo al canterano madridista. Y lo dicho, hasta 2028 va a ser jugador del Real Madrid y veremos, ¿eh? Cuál es el techo de este futbolista, porque ya va a trabajar en el Castilla este próximo verano, confirmado, después de trabajar esta temporada fundamentalmente con Hernán Pérez. Así que yo muy contento, personalmente, porque Alex Jiménez siga creciendo en el Real Madrid y muy, muy atentos estaremos a la evolución de este joven jugador. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!